Puedes ser que sí, puede ser que no Nada es verdad ni mentira, solo existe una salida Puedes ser blanco normal, puedes ser negro total En la claridad se ve, en la oscuridad nada es real Pero lo cierto es que tú, simplemente no eres real No existes en lo normal, solo eres virtual Puede que seas muy alta, puede que seas bajita Solo conozco tu voz, yo te imagino bonita Pero en el fondo de todo, no existes de ningún modo Solo conozco tu voz, cuando me hablas de amor Pero lo cierto es que tú, simplemente no eres real No existes en lo normal, solo eres virtual Pero lo cierto es que tú, simplemente no eres real No existes en lo normal, solo eres virtual Solo eres virtual